Hola, buenas noches. Bienvenidas. Señoritas que están acá. Se está conectando Raquel todavía en el audio. Ya les comparto mi cámara dentro de un par de segunditos. Permítanme por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo les fue este lunes? Cansado. Cansado, me imagino. Sí, ¿verdad? Es lunes, es el inicio de la semana y es como que pues tenemos. Cuesta, ¿verdad? Agarrar el ritmo otra vez después del fin de semana y de igual manera, ¿verdad? El tráfico es más pesado durante los días lunes que cualquier otro día de la semana. Tenemos todo eso a nuestro, podríamos decir que parte de nuestro, en contra, ¿verdad? Bueno, pues ya estamos por acá y ya casi vamos a comenzar. Solamente que antes de comenzar les voy a decirles algo, un par de cosas que se me ha instruido a compartir, así que ahorita vamos a comenzar. Cotton. Và vamos a few minutes. Y quieran ni tú. Karen. Ok. Dale, me guarde un segundo. There we go. Ahora sí. Y acá está mi personal. Buenas noches a todos. Vamos, antes de comenzar, vamos a ver un par de cosas, una cosa nada más que es, para ser exactos, es un video de YouTube que se nos ha instruido compartir con ustedes, ¿verdad? Así que, pay attention to the video. Vamos a poner atención al video. Es un video de cuatro minutos con cuarenta y cuatro segundos, ¿verdad? No es tan largo. Así que, pues, ahorita les comparto mi pantalla. ¿Sí lo pueden ver? No. No. Yes, yes. Gracias. Yes, I see. All right, all right, all right. Muy bien, entonces, entonces, let me share. I'll try to put it all. Is this a escucha? No. Oh, yes, 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 I see. I can hear. Yeah? Yeah? Yes. Yes. So, let's pay attention to the video, right? It's just a big video regarding to Insafor. So, this is just something that is been requested that we can share with you. Es un video acerca de Insafor, ¿verdad? Se nos ha solicitado compartirlo con ustedes, así que let's pay attention to it. El Insafor ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como área técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores, competencias gerenciales con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia, inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos. Tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online. Cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno. Formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país, es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional de INSAFORP, presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los Centros de Formación Fijos, donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFORP, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFORP y de sus centros colaboradores, un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el INSAFORP desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en tres centros de formación fijos, y es así como surgen cuatro instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista, y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFORP asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas cuatro herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, Formando en Igualdad. OK, it's done, right? So, that was all about it. Eso era todo, prácticamente dentro del video, no era nada más que eso. Y pues, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario o algo concerniente al video. Teacher, dígame. A mí sí, me gustaría algo como de cocina, lastimosamente que me imagino que algo así sería presencial, pero a mí me gusta bastante lo que es la cocina también y a veces, más que todo, quizás a veces podemos tener una idea de inventar un negocio, pero no tenemos más que todo las herramientas para proyectarnos a un negocio. Sí, lo de emprendimiento. Fíjense que dentro, bueno, yo les puedo decir que he tomado varios cursos dentro de INSAFOR, no solo concerniente la didáctica del inglés, pero sí he tomado varios. Lo que les puedo recomendar es que en cuestiones de emprendimiento, fíjense que en línea hay cursos, porque esa cuestión es mucho más fácil que los de cocina. Los de cocina casi siempre en cuestión de panadería, repostería y todo eso, sí son presenciales, ¿verdad? Y ellos asumen, no sé cuánto asumen de los costos para tomar el curso y cuánto uno aporta en ese caso, porque no estoy muy segura. También a las señoritas, ¿verdad? O si algún caballero también le interesa, ellos también tienen cursos de acrilismo. Entonces, oye, también hay muchos hombres que hacen acrilismo, ¿verdad? Y que es un trabajo tanto para caballeros como para señoritas. Entonces, también ellos lo hacen. La cuestión es de que acá, el detalle es que no todos los cursos están disponibles en un solo centro de formación, porque no todos los cursos tienen lo mismo. Entonces, a veces hay cupos abiertos, no exactamente en el área de San Salvador, sino hay que movilizarse, ¿verdad? San Son Sonate, me imagino. Ajá. Fíjense que no estamos. Dígame. En Son Sonate, creo que hubo uno de panadería. Tengo una vecina que estuvo en el curso de panadería y me dice que les dieron los utensilios, el horno, para que ellos emprendieran el negocio. Sí. Y me gusta la idea, porque lo único que como eso es presencial y por mi trabajo, no me hace un poco difícil esto. Sí, fíjense que sí, esos sí son presenciales y no tengo, no tengo ni la, si les doy en esta, no tengo ni la menor idea de exactamente cuánto tiempo, porque, por ejemplo, yo tomé unos que eran sábado todo el día, ¿verdad? Era, por decirlo así, ¿verdad? Si el curso duraba un mes, eran cuatro sábados todo el día. Entonces, este, sí es, ellos asuman muchas cosas porque le apoyan mucho a uno, ¿verdad? Uno solo tiene que llegar al lugar prácticamente y presentarse con la gana de hacer algo y ellos apoyan bastante, pero allí sí, con lo que son de panadería y todo eso, los cursos prácticamente de comida, ¿verdad? Son los que son más presenciales. De alguna manera hay que buscar, le voy a preguntar a mi, a mi, a mi encargado, ¿verdad? Bueno, no a mi encargado, sino que a mi supervisor académico, este, si ellos tienen alguna especie de información o si INSAFOR les manda a ellos algún catálogo, ¿verdad? Por decirlo así, alguna especie de alguna lista, ¿verdad? Ok. Ajá, que es lo que estaría disponible, por decirlo así, ¿verdad? Y lo demás y, y pues, eh, de igual manera yo les invito a que si pueden y si reciben la invitación para enrolarse en uno de Excel, tomen uno de Excel, ¿verdad? Porque Excel también ayuda un montonazo. Entonces, los de Excel son, son fines de semana, a veces hay fines de semana porque sí los hay y a veces son también durante la noche. Entonces, eh, si ustedes pueden también tomen uno de Excel, les invito a que lo tomen. Créanme que ese Excel es un salvavidas completo. Entonces, eh, es bastante necesitado en muchas empresas para poder trabajarlo. y necesitan gente que realmente pueda utilizarla. Entonces, también, ¿verdad? Buscando otra manera o moverse de algún trabajo para algo mejor, también eso les puede ayudar. Así que, o alguna promoción en su trabajo actual, ¿verdad? Entonces, le voy a preguntar, eh, durante la mañana. Y si tengo alguna respuesta, ya para la noche, yo les hago saber. Ok, teacher, gracias. Bueno, ya saben. So, I don't know if someone has any other question or comment prior, we get started. No sé si alguien tiene alguna, eh, pregunta, comentario, o sea, del video, ¿verdad? Que quiera comentar o de algún otro tema concerniente ya directamente a lo de la clase antes de comenzar con la clase de hoy. Yo solo comentar nada más, eh, que yo anterior, yo anteriormente, eh, allá por el dos mil, siete, me parece, estuve estudiando con Insafor también, pero era presencial en ese entonces. Entonces, este, ajá, este, saqué un curso de camarista. Y, este, la verdad que, bueno, yo no pagué nada realmente, ellos pagaron todo. Lo único que llevaba quizás en un cuaderno, pero libros, todo, ellos nos los daban. Ajá. Pero todo, ajá. Y, este, también con oportunidades, porque le consiguen trabajo ellos a uno después de salir, terminar el curso uno. Ah, ok. Porque le consiguen. Sí, sí. Eso es nada más. Oh, thank you. Gracias, Eric. I was telling you Frank. Sorry. Yo le estaba diciendo Frank. I don't know why I'm telling you Frank. No sé por qué estoy diciendo Frank. I'm sorry, Eric. So, gracias, Eric. Este, sí, ¿verdad? Hay muchas oportunidades. Eh, como les digo, a veces hay cursos abiertos, cursos cerrados, como lo decía ya. Hay cursos que solo absorben el 50%. Hay otros que son totalmente 100% financiados. Entonces, al final lo que nosotros, o la mayoría buscamos es unos 100% financiados, ¿verdad? Así que, le voy a preguntar a él y la verdad es que sí, ayudan, ayudan mucho, muchísimo, ¿verdad? A usted, el curso que le caigan a mano, ¿verdad? Así como, de lo que sea, tómelo. Porque al final, créame que es aprendizaje para usted y uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar, ¿verdad? Ahí mi mamá me dice, hasta aprender, hasta aprender a poner un botón, ¿verdad? Es necesario, mucha gente que no puede coser un botón, ¿verdad? Entonces, todo, todo lo que usted pueda aprender, apréndalo, hágalo de corazón. Que le dicen, mira, ahí está el curso que no sé qué, que no sé cuánto. Y a mí eso de qué me va a servir, dice, mucho uno, muchas veces. Entonces, este, pero no, cualquier cosa, todo sirve en el momento indicado, ¿verdad? Llega en su momento indicado. Entonces, sí, pueden ustedes tomar tantos cursos como se les sea posible, ¿verdad? No solamente inglés, sino que de otras, de otro, de otras áreas, ¿verdad? Háganlo, se le abre mucho, mucho a uno el, este, todito, ¿verdad? Cultura, lo demás. Entonces, uno aprende un montón de cosas, ¿verdad? A veces es importante de todo, es bueno saber. Así que, pues, no sé si hay alguien más antes de que nos vayamos a la clase. No. Ok. Entonces, vamos a la clase. Fíjense que el trato de los emails, o lo que estuvimos viendo cerca de los emails, lo vamos a tener en el stand-by por una semana, por, quiero ver, a ver, no les miento. No va a ser una semana. Va a ser hasta ahí, por ahí, por el miércoles, y cuando ya comencemos el día jueves, lo vamos a retomar. Porque en la unidad 2 tenemos algo concerniente a los emails. Así que hoy solo nos vamos a dedicar a hacer un par de cositas concerniente a lo que ya estamos viendo o lo que es el presente simple. Así que hoy es junio, el 27, ¿verdad? Almost done with junio. We are going to be requesting a specific personal finance information, scan specific information fields, and informative document, in un informative document, ¿verdad? Solo que vamos a hacer o lo que vamos a intentar alcanzar de objetivo esta noche es, pues, prácticamente pedir información personal financiera y también, pues, escanear un documento informativo, nos pide acá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las WH questions, perdón, con lo que es how much for money matters. La WH question de how much, ¿verdad? Está en este caso para lo que es el dinero. Y vamos a hacer un recap del third person singular. Ah, aquí, mira, me comí algo, perdón. Del third person singular. Y este, si alcanzamos, voy a intentar a que completemos un email y si no, pues, lo vamos a dejar para la unidad 2. Lo vamos a poner en el parking lot, ¿verdad? El parking lot es el parqueo de los temas, ¿verdad? Que si están hermandados a otra unidad, los vamos a ir solo viendo así como el quebrachazo y posteriormente nos vamos a ir getting to it, ¿verdad? A las 8.40 le voy a pasar la lista esperando que ya la mayoría esté por acá, ¿verdad? Excepto los compañeros que se reportaron que no iban a poder estar. So, let's see, right? We got this one. So, we got this, basically, this conversation, right? It says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. We are going to practice the conversation with a partner, yes. Are we going to do it in groups? I'll think about it, right? So, we will see if we can go ahead and do it in groups if we are enough. If it is not, we are going to do it here in the main session. So, please try to listen to me if you have any questions regarding to the pronunciation, to the vocabulary, or anything that you see here in the dial that calls your attention, please let me know. So, ¿qué vamos a hacer? Les voy a leer el diálogo, ¿verdad? Vamos a practicar con una pareja, sí. Lo vamos a hacer en grupos. Voy a verificar el número que tenemos, ¿verdad? Para que todos puedan estar en un grupo. Si no, lo vamos a hacer en la sesión principal, que es esta. Si tienen alguna duda con respecto a la pronunciación, el vocabulario, o algo que llame su atención dentro de este diálogo, por favor me lo hacen saber once I finish. Una vez haya terminado. I'll do it three times. Lo voy a hacer tres veces para que ustedes me puedan escuchar. So, we got Sonia and Matt, ¿verdad? So, let's see. What does Dominique do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Oh, I see your point. Well, she types, reports, and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, let me repeat it once again. What does Dominique do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types, reports, and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Once again, right, the last one. What does Dominique do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. Okay, she is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. All right, then, any question that you might have? Preguntas que ustedes tengan. Is there any question? No? All good? All fine? Hardworking? Hardworking? Um, the hardworking. The hardworking. The hardworking es una persona trabajadora. Trabajadora. ¿Alguien más? Send, send, report, send, email. Así se pronuncia, send. Sense, sense, sense. Okay. Con la S al final, ¿verdad? Sí, sense, sense. Um, regarding to the pronunciation of the S, did you get any class about that? Concerniente a las pronunciaciones de la S, ¿ustedes recibieron alguna clase o no? No, no at all. No, 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 okay. So, let me place it here. No, 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 no. Y los imbros, ¿verdad? Okay. Lo voy a dejar acá para mis notas. El día miércoles tengo planificado que terminemos la unidad, pues lo que sería la unidad 1. Si en dado caso no la terminamos, va a ser el jueves. Para el jueves, antes de comenzar la unidad 2, voy a intentar incorporarles la pronunciación de las S para que ustedes la conozcan. Esta pronunciación de las S les va a, bueno, les va a servir tanto para los plurales como para lo que son los, los, los verbs interperson, ¿verdad? Para lo que son los verbos en la tercera persona. Entonces, eso les va a ayudar. Tiene tres pronunciaciones. Una es de S como S, S, S. Otra es de Iz, 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 ¿verdad? Entonces, tiene tres ella. Así que, pues, lo vamos a estudiar o tratar de hacerlo un poco para que ustedes lo conozcan. Por el momento, no espero que las recuerden, ¿verdad? Las pronunciaciones de las S porque no, eso se hace en automático. Uno, una vez ya va avanzando. Solamente, por favor, exagérenme las S al final. Sends, right? Sends, types, types, types. Sends, types. Porque uno es send, I send an email, por ejemplo. I send an email. Or I type an email, por ejemplo. O I type an email. Type es escribir, pero es escribir dentro de la computadora, ¿verdad? Ese sería el type. Entonces, es lo que nosotros hacemos. Un documento virtual, por decirlo así. No handwrite. Handwrite es literalmente cuando usted agarra su lapicero, ¿verdad? Y empieza a escribir sobre un papel. Entonces, por el momento, let's exaggerate the S. The S, I'm sorry. So, we are going to say, she types. She types. She types. And she sends. She sends. She sends. Right? She sends. Y el otro caso contrario sería, you type. ¿Verdad? No escuchamos ese oasis al final. Sería, you type. And you sound. Y that's the sound. The sound. Quick question. Regarding to the alphabet, did you get a explain for the letter M, N, B, M, B, and C, and C? Y, concerniente al alfabeto, ¿se les explicó la diferencia en pronunciación de la N, la M, la V, la B, la C, y la Z? En, ens, y en. Así. Sí, se los explicaron cómo eran. Yes, did you? La M. Yes. Ok. Vale, si eso fue así, me alegro mucho, ¿verdad? Eh, los demás, porque sé que no estuvieron todos juntos. ¿Los demás también? No. No. Ok. ¿Alguien más con un no por respuesta? Ok. No. Ok. Gracias. Muy amables, ¿verdad? Eh, como les digo acá, si yo les pregunto, no es porque yo voy a ir y le voy a decir a alguien, ¿verdad? Miren, esta persona y esta persona me dijeron que no les habían enseñado esto. Y esto está en el libro uno, ¿verdad? No, para nada. Eh, a mí me interesa que todos estén en el mismo path, ¿verdad? Eh, que todos estén en el mismo camino. Entonces, eh, para mí no es bueno que el 50%, ¿verdad? Porque dos me dijeron que sí y dos que no, que el 50% me diga sí y el otro 50% me diga no, porque lo interesante acá es de que todos estén iguales, ¿verdad? El 100% debe de ser un sí. Así que si estamos en eso, vamos a hacer algo así como que very, very quick, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer algo bastantito rápido, así que déjenme agarrar una. Oh my gosh. Déjenme agarrar el libro uno y vamos a trabajar con él. Uy, ¿quién le caen mensajes? ¿Ya me están llamando? Ya les dije que estoy en clase. Ya les dije que estoy en clase. Miren, si es algo importante, ¿verdad? Don't feel afraid. Go ahead and answer. Emergencies are emergencies, right? So, don't be afraid. Si tienen que contestar, ¿verdad? Hágalo. Sí, hágalo. No hay ningún problema. Ahí ponga, ponganos mute a nosotros y conteste, ¿verdad? Para que no le vaya a causar ningún inconveniente. Si es emergencia. No es importante. No es emergencia, tuchera. Y era la muchacha, ¿verdad? Que espere. La novia es. La novia, ¿verdad? La novia es la poima. Saben que había unos, bueno, había un grupo que tenía una, una, su, su pequeña broma interna, ¿verdad? Que ellos le llamaban a la novia el apoyment, ¿verdad? Porque el apoyment, no al novio, ¿verdad? La pareja, en este caso. Y decían que era su apoyment y le decían el apoyment porque saben que los apoyment solamente son los médicos, ¿verdad? Para hacer citas médicas. Y de ahí lo demás, si es cuestión de, en este caso, de tener una, una cita, ¿verdad? Romántica. Este, ya, pues, se dirige como date, ¿verdad? Entonces, los, los muchachos le decían el apoyment, le decían el apoyment, y yo, el apoyment se llama hoy, pero bueno, en fin, ¿verdad? Cositas que me hacen. Sí. Así que no me vayan a decir, mira, teacher, tengo un apoyment, ¿verdad? Porque, mmm, lo sé. Muy sospechosa la situación. I'm just kidding, right? Enjoy. Y si tienen pareja, enjoy it. Disfruten, disfruten, disfruten. Enjoy your partner. Be kind to your partner. Se disfruta solo, teacher. Se disfruta solo. Se disfruta solo. Eso me suena muy, muy mal. Just kidding, right? Just kidding. Y va a empezar el compañero, a todos aquellos que os han lastimado. Aquí estamos reunidos en este grupo de ayuda. I'm just kidding, right? So, let's see, right? Here is the alphabet, right? No encontré lo del libro, so I just place a random image. O sea, estaba una imagen. So, these ones, right? We are going to get concentrated on this one, the B and the V, right? Where is this one? Acá, esta B, esta B es cerrada, ¿verdad? Entonces, es B, 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 B. Y esta V, ¿verdad? O la B pequeña que nosotros le llamamos en nuestro español latino, la V, es V, 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 V. Sí, tenemos otra que esta es la sí, 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 como nosotros afirmamos, ¿verdad? Le preguntan algo y a ustedes le dicen sí. Esta es la sí, 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 sí. Y esta, ¿verdad? Tiene una vibración especial que es la sí, 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 ¿verdad? Tenemos esta que es la M, es el mismo caso que en la V grande, ¿verdad? Que nosotros le llamamos en la V, entonces, esta es cerrada, es M, 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 M. Y esta ya es más abierta y usted sonríe, dice, en, 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 en el regular speech es bastante difícil identificarlas, al menos esta y esta, porque estas dos tienen un sonido bien particular que si usted afina el oído lo va a escuchar. Entonces, esta y esta son un poco difíciles dependiendo qué tan rápido le hable la persona con la que usted esté conversando. Estas también son bien particulares, a veces los nativos no hacen la distinción, sino que solo se van con sí, sí. Entonces, es ahí donde usted puede pedir that they can spell it phonetically. Spell it, right, spell it es deletrear y que pueda ser fonético para que le den una referencia de la letra de la que le están hablando, ¿verdad? Entonces, so, por ejemplo, si le dicen a C as in cat, por ejemplo, C como en gato, ¿verdad? Que es el cat, es como una C. Entonces, de ahí le dicen Z as in zebra, le dicen Z como en zebra, ¿verdad? Que es Z as in zebra, W le dicen, as in whisky, le dicen así, W como en el whisky, le dicen, V as in Victoria, ¿verdad? La V de Victoria. Entonces, de alguna manera eso les puede ayudar a usted de buscarle una palabra con lo que la letra pues comience y así se pueden dar a entender mejor. Lo que suele pasar en los emails, ¿verdad? En la cuestión de agarrar una email address, siempre que ustedes pregunten por una email address, por lo general las personas, ¿verdad? Que le dicen, se lo dicen de corrido a uno, obviamente, ellos se lo pueden, ¿verdad? Y uno no se lo sabe. Entonces, es advisable, request, the email address, if you can spell it for me phonetically, will appreciate it, ¿verdad? Si me lo puede deletrear de manera phonética, lo voy a apreciar. Once, that one will save your time. And two, it's going to be effective because there won't be any type of mistake, ¿verdad? Entonces, esa clase de cosas le va a usted ahorrar tiempo y, segundo, va a ser efectivo porque a la manera que la persona se lo va deletreando, así usted lo va a ir escribiendo y no va a tener ningún error. Porque a veces son, bueno, yo creo que ustedes se pueden comparar, algunos tenemos unas clases de emails que, pues, no es nuestro primer nombre, nuestro primer apellido, sino que es algo más, algo más random. Así que solamente recordemos eso, right? So, it's M, N, B, V, Z, Z, right? C, Z, B, V, M, N, right? So, those ones are the ones that I would like to recap to you. Esas serían las que les puedo recordar a ustedes. Is it important the alphabet? But, yes, it's very important since it's our very first source of pronunciation that we have when we are learning English, right? ¿Es el alfabeto es importante? Sí, es bastante importante. Es el primer recurso de pronunciación que tenemos cuando estamos aprendiendo inglés, ¿verdad? Así que just remember about that. So, any questions so far? ¿Preguntas acerca de esto? No? All good? All fine? ¿Estamos bien? No, okay. So, just recap. ¿Alguien me habló, perdón? No, it's fine. It's fine. Okay. So, let's see. Let's jump once again into our conversation. Do you have any conversation regarding to Sonia and Matt? ¿Tienes alguna pregunta acerca de la conversación de Sonia y Matt? Or no? Todo bien. Yo te quería saber cómo se pronuncia en la tercera donde habla Sonia. Absolutely. Absolutely. Oh, la palabra. Absolutely. 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 ¿Verdad? Eso sería como que pum pum pum, una por una. Y ya de corrido sería absolutely. 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 Entonces, esta, dígame. Dígala. Absolutely. Good job. Absolutely. Así, muy bien. Natural. Bien hecho, Anita. Gracias. Muy bien. You're welcome. So, esta palabra bien natural, ¿verdad? Es absolutely. Es como cuando nosotros decimos, sí, así es, ¿verdad? O claro que sí. Entonces, este absolutely es eso. Como claro que sí. Si ya le damos una interpretación, ¿verdad? Eso sería interpretado. Absolutely. Any other questions so far? Any other questions so far? No? No. 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 I'm going to take the attendance. Les voy a pasar la lista ahorita. Why? Because if I send it to the groups, I'm going to take way longer. Si los envío al grupo, me voy a llevar un poquito más. Pero así que I'm going to take the attendance right now. So, Anita Marquez, you are here, right? Which is you. Thank you. Presente. Eric Herrera, here, right? It's Eric. I was telling Frank, right? Presente. Fabiola Franco. Fabiola. Gabriel de Odanes. Gabriel. Presentation, sir. Thank you, Gabriel. So, Guadalupe de, I'm sorry, Guadalupe del Carmen Silva. Guadalupe, I saw you. Thank you. So, we have Jorge Menjiba. Not here, right? Jorge Sanchez. I saw you, right? You're here, right? Presente, is here. Thank you. Juan Montes. Mr. Montes. Presente. Thank you. Juan Herrera. Mr. Herrera, not here, right? Mauricio Velasquez. Mauricio Velasquez. Not here, right? Okay. Osvaldo Tobar. Not here, okay. Patricia Argueta. Present. Thank you. Raquel Garcia. Rachel, oh, you are there. Thank you. Sandrita Ramos. Sandra? Present, teacher. Let's see. Sylvia Martínez. Sylvia, I saw you. Yo la vi por ahí, sí, no? Present, teacher. Thank you. Tania Morel. Tania Morel. So I'm going to pull later on, the ones that I'm missing. Voy a llamar a los que harán falta más tardecito, antes de irlos. So let's see. Um, sorry if you have a teacher that forgets most likely everything, right? Sorry about that. And it is not because I don't take notes. I do take notes. I do take notes. I prepare my classes. Everything. Thank you. Thank you. Thank you. So for any other reason, my brain doesn't work. So I'm going to place you in groups. So we are going to practice at the dialogue. Please practice with your partner. Because I'm going to give you five minutes to practice with the partner. And then I'm going to call you back here. And you are going to perform this conversation with the person that you are going to be working. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos a los grupos. Les doy cinco minutos. ¿Verdad? Dígame Gabriel. Teacher, este, partner es, es compañero y, y este, ay, ¿cuál es la otra? Me olvidó. Classmate. Classmate es compañero también. Vaya, ahí hay dos, dos cosas diferentes. La palabra partner es un compañero, ¿verdad? Ese compañero puede ser bien un compañero con el que usted va a trabajar, o bien puede ser su pareja como novio, novia, ¿verdad? Este, ya su pareja sentimental. Ah. Vamos a irnos a decir. El partner. Ajá. Classmate. Diga. Classmate, compañero, como en un grupo, un salón de clase, algo así. No. Literalmente de la clase en la que usted está. Esa es su clase. Ajá. El otro que tienen es el schoolmate. Ajá. El schoolmate, que ese es el compañero de escuela. No necesariamente está usted con esa persona, ¿verdad? El otro es el colleague, que es un compañero, pero es un compañero que está en la misma área que usted, de trabajo. Ese es de trabajo. El colleague, en la misma área que usted, hacen prácticamente lo mismo, ¿verdad? Están dentro de un mismo departamento. Y el otro es el co-worker, que es el compañero de trabajo, pero no necesariamente va a ser lo mismo que ustedes. Entonces. El co-worker, esa palabra la encontré ayer y estaba en duda qué es lo que significaba. Oh, I see. You see, right? I can see your mind. Just kidding. No. El co-worker es su compañero de trabajo. Trabajan en la misma empresa, pero dentro del mismo edificio, mismas oficinas, etc. El área donde usted es el Goldman. Pero digamos, por decirlo así, yo estoy en empaque y él está en calidad. Entonces, trabajamos para la misma empresa, pero no en la misma área. Ese es mi co-worker. Thank you, teacher. You're welcome. Got it? Got questions about that? The rest of the class? Any question que tenga el resto de la clase? Or that's fine. No? Continuamos. All right. So, if there are no questions, one question more from my side, right? Do you need the picture? Una pregunta más de mi lado. ¿Quieren la fotografía? Or that will be fine. Perfectly fine. It's fine. It's fine. All right. So, if it's fine and you got that thing, the book, that's really good. So, let me open up the rooms. Look, my friends, I'm going to have a trio, right? One trio. So, you can work with your partners. The rooms are open. It's 8.43, right? So, you got five minutes at 8.48. I'm going to close the rooms. ¿Qué vamos a hacer? Son las 8.43, ¿verdad? Tienen cinco minutos para practicar. A las 8.48 se cierran los grupos. Are we clear on that? ¿Estamos bien hasta ahí? Ah, ok. Si necesitan una picture, entonces denme unos segunditos para enviarles la picture y no cortarles el tiempo que van a estar dentro de los grupos. Porque una vez el grupo esté abierto, les empiezo a hacer el timer. ¿Dónde está tu grupo? ¿Quién está eliminando? Oh, alguien borró un mensaje acá. No me había dado cuenta. Vamos a poner un sticker de multa por borrar mensajes. Ok. La multa va a ser una oración en la clase. Just kidding, Ryan. So, let's see. The picture will get it to you in a couple of seconds. And let me open up the rooms. Ok. There we go. The rooms are open. You might get in. Ok. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. 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 What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your points. Why? She types reports and sends emails every day. She is a working. Yeah. She is the first person to arrive in the office. Okay. Okay. Empezamos. Ajá. Ustedes son. Ajá. Okay. What does. Permítanme porque no logro. Eh. Métanse al WhatsApp y toquen la imagen. Ajá. Luego me voy como a. Ajá. Solo desde la imagen así la pantallita del son se le va a poner chiquitita. Eh. Okay. Sí. Así está. Ahorita ve la imagen completa. Sí, sí. La estoy viendo. Y me está escuchando. Ajá. Sí. Solo la íbamos a practicar, ¿verdad? Sí, solo practica. Sí. 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 A ver. Usted me dice si empieza o empiezo yo. Okay. Si gusta empieza compañero. Okay. Eh. What does Dominique do? Why? She is a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. A drive. A drive. A drive. A drive. Early. Early. Mm-hmm. Uh-huh. Yeah. Yeah. She is. They feel. So, Sonia. Huh? Pero te toca. Te toca. Que Sonia ahora. Right. What does Dominique do? No. What does Dominique do? Yes. No. Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh, I see you're fine. Mm-hmm. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Me toca a mí con Raquel, va? Si. Va, what does Dominique do? Will, she is a secretary? Oh, I see what that she every day exactly. Oh, I see your point. Will, she types reports in sex in May every day? She is a working woman. Uh, actually that she arrives early. Yes, she is the first person to arrive in the office. Okay, I... Come, Elisa, Lizette, perdón. Bye, everyone! Gracias. 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 Alright, so we are getting back, let's wait for the ones that are missing, that are still in the room. It's missing like 30 seconds, not too much. Alright, alright, alright. So, guys, in the meantime, be careful with this rain, right, it's being people, it's getting sick for these weather conditions. It's crazy, right, so it's missing, what, alright, we are gonna wait five seconds, there's not too much. Alright, so let's see if I can share, there we go, everyone is back here. So, let's see, right, would you like to be a volunteer or would you like to get victims? Would you like to be a volunteer, who's at me, George or Eric? Eric. Eric. Okay, Eric. Who are you working? Me too, teacher. Me too, teacher. You too as well. Okay, so let's go with George and Eric, right? Okay. So, you choose, right? Who are you gonna be? I don't know. Eric. Yeah, hello. Can you start? Okay. But, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see, what does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hard-working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. All right. Thanks. So, be careful, right? The pronunciation of this one is arrive. 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 Yes. And this one is early. 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 Arrive. Early. Arrive. Early. Arrive. Early. It might sound weird to you, right? What am I gonna say? But every time that you are on a class, any language that you are learning, and if you have the opportunity that your teacher got the camera on, look at his or her mouth, right? So, you will be able to emulate the movement of the mouth in order that you can get the pronunciation. Este va a sonar un poco extraño este consejo, verdad? Pero, eh, si ustedes tienen la oportunidad de estar en cualquier clase de cualquier idioma que ustedes deseen aprender, eh, mírenle al docente o a la docente encargado, verdad? Eh, la, la parte de la, de su boca, cómo mueve, eh, cuando está hablando las palabras. ¿Por qué razón? Porque de esa manera ustedes pueden emular los movimientos y emulando el movimiento la pronunciación va a salir. Entonces es, arrive, arrive, arrive. And if you might notice, y si ustedes son observadores y se dan cuenta, el labio inferior, eh, de una manera bastante sutil, entra y topa mis dientes incisivos. Arrive. 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 Y de la otra parte que sería, early, early, early. Como ustedes pueden ver, al decir yo la palabra, tanto la E y la A hacen que mi boca tome un poquito de sonido de, 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 de forma de O, verdad? Early, 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 early. Y si ustedes son más observadores, se darán cuenta que la parte de la lengua toca el cielo de la boca, que nosotros le llamamos. Entonces, early, 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 early. Entonces, cada vez que ustedes tengan la oportunidad y tienen a un maestro dentro de una, de una videoconferencia o estén en presencial, verdad? Look at your mouth. Vean este, la parte de, de su boca cuando hace los movimientos y así uno los emula, verdad? Eso es, eh, parte de la pronunciación. Es malo. No, no es malo que usted lo mire, verdad? De hecho, en las clases de, que uno recibe de fonética y pronunciación lo tiene que estar viendo al maestro así, ido, verdad? Que es lo que está haciendo. Porque, eh, de esa manera usted puede agarrar los sonidos. Al menos cuando estamos aprendiendo. Entonces, este, try it, to see it, right? Así que eso sería, arrive early, arrive early, right? En esta palabra, good job, right? Buen trabajo pronunciándola. So, someone else, that who would like to participate? Or I got a victim. ¿Alguien a quien le gustaría participar? O tomo a alguien? Ajá. Ok, volunteer? I. Ah, who said I, or me? Gabriel, you said? Usted me dijo Gabriel? Sí, con Elizabeth, vamos a hacerle el diálogo. Ah, ok, there you go. Con Lizette, perdón, con Lizette. Con Lizette. Ah, ok, alright then. So, I'm hearing you, right? What does Dominique do? Well, she's our secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see two points. While they pull forward and send emails every day, she is a hard-working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Good job, right? Buen trabajo. Aplausos for both of you. Aplausos para ambos de ustedes. This one, right? Types. 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 Yeah, types. Types. Be careful with that one, right? So, whenever you are on a dialogue, don't rush. Right? Cuando ustedes estén haciendo un diálogo, no corran. Briefed. Right? Les piden. Ok. Yes. ¿Por qué? Porque les va a ayudar. No tiene que hacerlo de corrido. ¿Verdad? What does Dominic do? Right? What does Dominic do? Divide your sentences two by two, right? Pueden dividir su oración de dos en dos, dependiendo que tan larga sea. Entonces, what does? Y le da tiempo para que usted respire y tome aire para lo siguiente, ¿verdad? En microsegundos. Dominic do? What does Dominic do? What does Dominic do? What does Dominic do? Entonces, the pauses, right? Well. Otra pausa. Hay una coma. She is a secretary. She is a secretary. Ustedes pueden ir dos de dos para que ustedes puedan tomar aire y sus palabras salgan. Porque si están corriendo, uno, nos comemos palabras, dos, no se le oye tal cual, ¿verdad? Y hay una duda. Entonces, try to do it two by two. Respect, right? The mechanics. Hay que respetar los signos de puntuación. Well. She is a secretary. Right? Well, she is a secretary. Oh. I see. What does she do every day? Exactly. What does she do every day exactly? Y allí, ¿verdad? Entonces, todo eso. Todo eso. Yo sé que es difícil sorprendernos, ¿verdad? Oh. Que no estamos sintiendo nosotros la situación, ¿verdad? Es difícil. Pero, tratemos de incorporar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Cuando nosotros incorporamos sentimientos y emociones a lo que estamos diciendo, aunque sea algo prefabricado como este diálogo, se escucha más natural. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hard working woman, ¿verdad? Entonces, aquello, como que si usted lo está viviendo, le va a dar naturalidad a su diálogo, ¿verdad? Think about that. Solo tómenlo como consejo, ¿verdad? Eso es solamente un consejo. ¿Qué hicieron? Mm-hmm. How do you know when someone is angry on the phone? ¿Cómo ustedes saben que alguien está enojado en el teléfono? ¿Cómo sabemos nosotros que está enojado o enojado? Por el tono de voz. Por el tono de voz, ¿verdad? De la misma manera sabemos que está triste o contento, ¿verdad? No les pasa que hasta en los mensajes sabe cómo una persona le está escribiendo. Por cómo escriben el mensaje. Si la persona está triste, si está enojada. No les ha pasado. ¿Cómo no, verdad? Entonces, es por lo mismo. Porque nosotros ya conocemos a la persona, tenemos ese sentimiento, esas emociones. Y cuando leemos ese mensaje, hasta lo leemos con la voz que la persona no podría estar diciendo el mensaje, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Lo mismo pasa en inglés. Usted le agrega las emociones. Usted le agrega los sentimientos. Se va a escuchar súper natural, ¿verdad? Super natural. Entonces, ese es un pequeño consejo, ¿verdad? Y me gustaría tener una última pareja antes de irnos al pequeño recap. ¿Alguien más a quien le gustaría participar, my friends? Yo, Tiche. Go, Tania. ¿With quién? ¿Con quién estaba trabajando? No recuerdo. No recuerdo. Ok. ¿Quién se quiere unir a Tania? Conmigo creo que estaba Tania. No. Sí. Sí. Ohmya. No. Es mejor. No. No, primero. No recuerdo. No recuerdo. ¿Qué hace Dominique? Bueno, ella es una secretaria. oh i see what does she does every day exactly oh i see your point well she types reports and sends emails every day she is a hard-working woman absolutely does she is all right all right early yeah she is the first person to arrive in the office okay thank you very much applause for you so this one right yeah sounds like that right i'm gonna get a clapping sound right we're gonna see the claps right so let's see this one first 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 you say que suena extraño porque tenemos una y ahí puede ya podríamos imaginarnos this first but not it's first 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 como una e verdad en lugar de una y como una e first 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 right so in this one this one you might be finding two different pronunciations in this wh question it might be what right which is gonna be the pronunciation from the british what and the other one in the america is what what right what what does what does what does right so you might able to find those ones uh let's be careful here right uh remember that this one is not that is due entonces esta la teníamos para la primera first 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 instead of a y una e verdad como si teníamos una e acá esta van a encontrar dos pronunciaciones una que es what que la pronuncia más que todos los británicos y la otra que es what así a secas como se escucha que son los americanos entonces esta es what does what does what does what does right all right no problem thank you so este es what does right and this one eh tengamos cuidado verdad cuando estamos con una pregunta recuerden que los verbos principales siempre se quedan en su forma base so be careful on the pronunciation is do aparte de eso muy bien hecho verdad buen trabajo good job thank you so let's advance entonces avancemos here is the third person singular right basically uh just the recap that we had for this day in this recap i would like you to remember the well the rules right that we have regarding to the verb be in the third person singular the general rule it give us the advice that we are gonna add the s at the end of the most of the verbs like work and works right then we have the second rule that is tell us that we are gonna add es for the words or the verbs in this case that end in ch s c i'm sorry ch sh x or z right so these ones are the ones that we are gonna be adding it so like this watch watches pass passes relax relaxes rush rushes right the third one it says that if you have a verb ends in a consonant the y is gonna be changed and you are gonna add ies like in a study status right if you have a verb ending in a vowel the y don't change and you add the s only and as we were discussing the last class right there are some books or some rules that it's telling to you that you need to add an o here or in this case they are considering irregular verbs like you does go goes be and is are and have and has right but that one it will depend on the book that you are giving the consult or something right i need to close it out one of my windows right give me one second give me give me give me one second i'm back yeah right the cell right this cool thing i it's started to rain so i need to close to that so what tenemos acá esa es como que ya el compilado de toda nuestra clase verdad de la tercera persona tenemos que son las reglas del espelino las reglas en que nosotros vamos a agregarle a los verbos si recordamos verdad y eso solamente es para recordar nosotros le agregamos la es la mayoría de los verbos en tercera persona presente simple como en work verdad aquí tenemos la es la segunda regla decía que nosotros le vamos a agregar es a los verbos terminados en ch s doble s verdad s h x o z dice acá entonces tenemos un par de ejemplos de ellos en la tercera regla dice que todos los verbos terminados en y diga que lleven una consonante delante de la y usted va a cambiar la y por y y le va a agregar la es los verbos terminados en una vocal que y que bueno que tengan una vocal antes de la y no cambian como por ejemplo play y le agregamos la es nada más para la tercera persona singular ahora bien era lo que hablábamos anteriormente de los verbos regulares si se consideran como verbos regulares algunos libros de gramática dependiendo el que usted así consulta le va a indicar que si es un nuevo verbo terminado en o le agrega la es o lo va a considerar un irregular verdad ahí depende del libro al final siempre y cuando usted haga el cambio y lo recuerde that's enough right siempre y cuando usted haga el cambio y se ha recordado es más que suficiente la situación no tiene más que hacer no sé si tienen alguna pregunta acerca de esto que no hay muchos dudas comentarios y si la tienen teacher el verbo quem o este de el verbo poder ah el verbo poder el verbo irregular no lo que sucede es de que este verbo poder no se considera como verbo tal cual sino que esto se llama modal, ¿verdad? Ese verbo can, el can, ¿verdad? El can entra en un grupo que se llama modal verbs. Modal verbs. Y es que este can puede ser utilizado para habilidades, ¿verdad? O cosas que nosotros podemos hacer, como por decirlo así, yo puedo, ¿verdad? Pongámoslo en español. ¿Vale? Hay que ir yo puedo cocinar, yo puedo planchar. Ay, yo puedo planchar, pongámoslo por acá en español, ¿verdad? Yo puedo planchar mi ropa. Planchar mi ropa, ¿verdad? Entonces, este es eso, ¿verdad? Entonces, este puedo de nuestro español es ese can. I can cook, por ejemplo. ¿Verdad? Vamos con el ejemplo que nos dio Gabriel. I can iron my clothes, por ejemplo. My clothes. puedo. ese can es ese yo puedo del español. En realidad, al inglés, ¿verdad? No tenemos esta situación del puedo tal cual como verbo. Entonces, el can se auxilia. Porque si usted ve, tenemos puedo y planchar. Entonces, ambos son verbos. El poder y el planchar. Entonces, dentro de esto, para no tener una confusión, o para no generar otra cosa más, se dividió así, ¿verdad? O gramaticalmente, los estudiosos lo dividieron así. ¿Quién como modal verbs? Hay más modal verbs. Sí hay más modal verbs. Lo único que cambia con esto es de que estos modals pueden utilizarse tanto en el presente como en el pasado. Y el pasado de ¿quién? Es cult. ¿Verdad? Entonces, como es un modal verbs y está el pasado, esto sería una habilidad que yo solía tener. ¿Verdad? Entonces, yo, ¿verdad? Podía jugar fútbol. ¿Verdad? Podía jugar fútbol. ¿Y qué pasó? Al que pasó? Un accidente, ¿verdad? So, I could play fútbol. ¿Verdad? Cabe destacar solo for your information, ¿verdad? FYI. FYI. Esto es for your information, ¿verdad? Si ustedes me oyen decirles FYI, es for your information. Para su información, ¿verdad? For your information, or FYI, this fútbol is American fútbol, ¿verdad? American, which is the American, the one that we see in the Super Bowl, el que vemos en el Super Bowl, right? The one that takes the ball in the hand and they go like this. Y esos son los que toman la pelota en la mano y la lanza, ¿verdad? Ese es el fútbol, el American fútbol. Si usted quiere decirme, ya el fútbol que nosotros conocemos, ¿verdad? Que vamos a ver al estadio Cuscatlán, ¿verdad? De blanco y rato, es soccer. Soccer. That is the fútbol que nosotros conocemos, right? But fútbol is the American one and soccer is the one that we enjoy or the one that we most accustomed to, right? o el que estamos más acostumbrados. Entonces, esa es para su información, ¿verdad? So, aquí, yo podía, ¿verdad? Yo podía, I could play senior. ¿Qué pasó? No, no, ya no juego, ¿verdad? Entonces, esa sería como la main difference ahí. Y son conocidos como modal verbs. Así se llama. Ok, ¿qué? Ok. ¿Qué? ¿Qué? It's raining really hard. Está lloviendo bastante fuerte and I don't have catches at the moment. Let me do something. Give me one second. I don't mean so many. Just thumbs. Okay. I know that you can hear me. Dice que ustedes me pueden escuchar, pero yo no los puedo escuchar a ustedes. So, what am I going to do? I'm going to get in my phone, right, and into the Zoom meeting, like another, basically, right, like another student. So, I will be able to hear you, right, lo voy a poder escuchar. Okay, regaleme un segundo. It's raining really bad here. I need to get a headset. Sorry about that. Is it raining where you live? ¿Llueve por donde usted? No. Aquí empieza. No. All right. No. No. So, let's see. Está pasando ahora. It's preparing the 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 ¿Puedo escuchar? 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 Oh my God, I cannot use this thing. I'll try to do it right because I'm able to hear my own voice and it's kind of difficult. So basically this model is the one that we use to express an ability, but as well the models can express in a suggestion or a request, right? So the rain is releasing, so I'll try to continue the class without this thing, right? So let's see, basically these models can be used as a suggestion or as a request. So what happens is the way or the form of my sentence, right? So it will depend, for example, right? So let's see. Okay, here we have S. It depends on the sense of your sentence and it depends on what you want. It depends on what the person does, right? In the case of Ken, it can be for abilities or for things that we are asking. In general, if there is a suggestion or a petition, they are questions. In the case of Ken, it depends on what you want to say. A veces las sugerencias son en una especie de pregunta pidiendo el permiso de hacerlo, ¿verdad? Porque en ese usted pide el permiso, es más que todo. Y en la otra, si es una oración tal cual, usted le puede sugerir a la persona. Puedes cocinar carne para el almuerzo. Y aquí, ¿verdad? Prácticamente le pedí el permiso. Perdóname, aquí me faltó el sujeto. Can I do it tomorrow morning? Podría hacerlo mañana por la mañana, ¿verdad? Le está dando como la sugerencia. Mira, ya es tarde, ya me toca salir, va a estar largo, etcétera, etcétera. Mira, te doy la sugerencia, lo hago mañana en la mañana. Te pido el permiso de igual manera, ¿verdad? Para hacerlo. Entonces sería una sugerencia. Acá también puede tener usted una oración afirmativa y le va a decir, You can cook meat for lunch. O sea, mire, no hay que cocinar. ¿Qué hacemos? Podrías hacer carne para el almuerzo, ¿verdad? Entonces hácete la carnita, ¿verdad? Ah, bueno. Y aquí puede ser un request. Ya una persona le pide a usted algo. Can you come early tomorrow? Entonces es lo mismo. Can you help me? En verdad, le está haciendo una petición, ¿verdad? Un request. Entonces cuando esto pasa, va a depender de la forma de su oración. Por lo general, en el caso y en lo que es las afirmativas son para una sugerencia o para una habilidad dependiendo del contexto de su conversación. Y también puede ser, pues en este caso una sugerencia, una pregunta que ya más claramente usted está pidiendo el permiso para hacerlo, ¿verdad? Porque no tiene la autoridad de tomar esa decisión. Y un request también es una pregunta, ¿verdad? Si usted necesita ayuda, si usted necesita hacer algo. Entonces aquí va a depender mucho de su conversación al momento que usted lo vaya a ocupar. Pero, pero, ¿verdad? Aquí vamos con el pero. Por lo general, se ocupa para abilities, ¿verdad? Abilities. Entonces, por lo general, este modal can se limita a las habilidades que usted pueda tener, ¿verdad? No es que se quede encasillado, sino que la mayoría de personas utiliza otros modas para hacer este tipo de cosas. Sugerencias y peticiones, ¿verdad? Entonces, este can es como que ha quedado solamente relegado a la parte donde usted puede utilizarlo para hacer sugerencias, ¿verdad? Entonces, no sé si estamos bien hasta ahí. Ok. Perdón, la parte de hacer sugerencias, ¿verdad? La parte de habilidades. Solamente ha quedado así como que hasta ahí a las habilidades. Ok. So, esa es la pregunta con Ken, ¿verdad? En el caso de Ken. ¿Es there any other question that you might have? ¿Quién usted hace alguna otra pregunta? No? No more questions. So, we are going to talk about something different. I think I'm going to leave it for tomorrow, this one. And let's go on the one that we are going to be going to study today, which is how much and how many. This is the first contact that you have with how much. ¿Este es el primer contacto que ustedes tienen con how much? Or have you ever heard about that? ¿Habían escuchado acerca de eso? ¿No o no? Contables. ¿Sí? Yes, I see. All right. So, then we are going to get started, ¿verdad? We have another conversation. We are going to go on it. And then we are going to go on grammar. Vamos a ir a la conversación y luego vamos a ver gramática, ¿verdad? So, here, right, we have Roofed and Josh, ¿verdad? Este nuestro buen español es Ruth, ¿verdad? Pero en inglés es Ruth, Ruth, ¿verdad? Con la TH. Esa TH suena F, ¿verdad? Always. And this one is Josh, ¿verdad? Which is Joshua, probably. Que es Josué, ¿verdad? En este caso. Como un disminutivo. Unless that the person names like that. A menos que la persona se llame así, ¿verdad? So, it says, hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me, too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I had four bonuses. What about you? And how much do you receive? I just have two. But each bonus is for more than $600. So, let me do it once again. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me, too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I just received two. But I just, I'm sorry, I just have two. But each bonus is for more than $600. So, questions that you might have regarding to this dialogue. ¿Tienen ustedes alguna pregunta de este diálogo? Hey, teacher. ¿Yo? Yeah, when I use, when I use, how many, and when I use, how much, what is the difference? The difference is going to be in the noun that you are going to be using. Your noun has to be countable to use how many. And to use how much, the noun must be uncountable. Do you, well, did you go on countable and uncountable nouns last module? ¿Les enseñaron contables o no contables el módulo anterior? No. No. Okay. Who else says no? ¿Quién más dice no? No. Raise your hand on the emoji, right? It doesn't matter. Pueden levantar su mano en el emoji. Uh-huh. Okay. As I said, right? If you say no, that's fine. Thank you, Anita. Right? Este, si dicen no, verdad, está bien, no hay problema. Yo no me enojo, verdad. Tampoco es que le vaya a ir a decir a alguien, mire, no lo enseñaron, verdad. No para nada. Como le digo, vuelvo y repito. Mi interés es que usted lo conozca, que usted lo aprenda, porque si yo le voy a decir algo, verdad, cuál es el contable, cuál es el no contable, y usted no sabe cuál es, es como si yo estuviera hablando en chino. Por más que en español les esté diciendo las cosas, va a ser como que esté hablando en chino, y eso es con todo el respeto, como se lo digo. Entonces, mi interés es que ustedes lo sepan. ¿Me molesta irme o retrocederme a un tema? No, no me molesta, porque al final yo necesito que usted aprenda. Ese es mi interés. Mi interés es que usted aprenda, verdad, que usted sepa cuál es cuál. Entonces, a mí no me molesta, pero dicho, mira, tenemos que cumplir con un libro. Sí, yo sé que tengo que cumplir con un libro, pero también necesito que usted esté claro en algo, verdad. Entonces, acá, ni usted ni yo nos vamos a ver afectados por atrasarnos un tema, verdad, o por ver un tema. Así que, please, when I'm asking to you, feel free to say no, feel free to say yes, right, or feel free to say, teacher, we got it, we are fine in that, let's continue. No tengan miedo a decirme, teacher, ya estamos listos, continuamos con lo siguiente, verdad, o teacher, mira, aquí no entendí, este, vuélvanos a explicar. Es que eso no hay problema, mis amigos. Nosotros necesitamos, a veces, doble confirmación de algo. Entonces, somos humanos, erramos, nos cuesta, nos cuesta a todos. Somos adultos, sí, nos cuesta aún más que a un chico, a una chica, verdad, de veinte y tantos años. It's not the same. No somos los mismos que hace unos cinco años atrás, no, no lo somos. Necesitamos, verdad, tiempo, espacio para poder crecer y avanzar. Ahora, entonces, acá, eso es lo importante, que usted crezca y avance. ¿Por qué no sigo avanzando? Ah, porque sabe que hay algo y hay un libro, verdad, por ahí, que dice que dos personas se fueron a construir casa. Uno sobre la arena, el otro sobre la roca. Vino la lluvia y se llevó al que estaba en la arena y el que estaba en la roca se quedó ahí. Es lo mismo con el inglés. Si yo empiezo y me voy en esto y usted no lo sabe, a dónde estoy construyendo yo la base de su casa, verdad, en el inglés. Yo la estoy construyendo sobre la arena porque va a venir el otro ventarrón del módulo tres y me lo va a llevar, verdad. No, entonces yo necesito que usted tenga una base sólida para cuando vengan el módulo tres y terminen ustedes el seis básicos y vayan al intermedio. Ustedes vayan súper bien, verdad, al menos de mi lado, verdad, si yo continúo con ustedes, perfecto, we are going to continue working. Vamos a continuar trabajando, si no, con el otro docente que venga también. Hey, teacher, explíquenos esto. Hey, teacher, díganos por qué esto. Hey, teacher, esto y el otro. You are the reason, right. Ustedes son la razón para nosotros ser docentes, verdad, o al menos en mi parecer así es. Si ustedes no existen, yo no puedo existir, verdad. Y lo mismo pasa con los demás compañeros. Si no hubieran alumnos, alguien quisiera aprender qué caso tendría de ser, de tener una carrera para ser docente, verdad. Entonces es ser algo lo que somos en nuestro trabajo por amor, verdad. Es cierto, we need the money, we do. Sí lo necesitamos. That's the only way of living. Esa es la única manera que conocemos de vivir. Pero as well, todo lo que usted haga, hágalo con su corazón, verdad. Porque las cosas van a salir mejor. Llámese la profesión que usted quiera. Así que una vez más, vuelvo y repito, no tenga miedo a decirme no. Yo no estoy aquí para acusar a nadie. Yo no estoy aquí para devaluar el trabajo de mi colega que estuvo con ustedes. Para nada, ¿no? Yo respeto el trabajo de todos mis colegas. Lo hacen de manera amazing. We are humans. Yes, we are humans. Yo me equivoco, ¿verdad? Entonces, just don't be afraid to say no. Entonces, vamos a ir a how much y how many. Vaya. There is something, o lo que vamos a ver ahorita, que se llaman countable and not countables, right. So, let's see in here. Count nouns, right. Count nouns, for you to take it in consideration. Para que ustedes lo tomen en consideración, los count nouns can be plural, right. Pueden ser plurales. ¿Y cuáles son los plurales? Por ejemplo, una silla, ¿verdad? Y yo quiero tener dos, son sillas, ¿verdad? Dos sillas. Y esos son mis plurales. So, I have one chair. Two chairs, right. Dos sillas. Dos sillas, chairs, ¿verdad? ¿Dónde han visto esta ese? ¿Dónde más han visto estas esas? ¿Les acabamos de ver? The plural. In the third person. In the third person. What happens with the third person rules are the same rules for the plural nouns. Las reglas de la tercera persona en singular son las mismas reglas para convertir plurales. Ahora bien, puedo tener one watch. ¿Verdad? Y como nosotros le llamamos en nuestra, en nuestro buen español latino. Ey, mira, ese watcho que bonito que está ahí, ¿verdad? Y nos estamos refiriendo a reloj, ¿verdad? Entonces, a reloj de puño. Entonces, one watch, un reloj de puño, dos watches. Y si usted se fija, termina en ch y yo le agrego la es, ¿verdad? Así estamos. Entonces, veamos el otro. Un diccionario. ¿Qué dice la regla de las terceras personas de los verbos que terminan en una y y tienen una consonante? ¿Qué dice la regla? Se le agrega i, e, 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 e. ¿Qué hacemos con la y? Se convierte en y latina. Se convierte en latina, ¿verdad? Muy bien, lo mismo pasa con los nouns, como en diccionario, que se elimina y se convierte en inlatina para yo tener mi plural, ¿verdad? Diccionarios. Dicho eso, ¿verdad? Conociendo ya eso, entonces todos los nombres contables son aquellos que usted les puede poner uno, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Y todo aquello que se pueda hacer plural. Por ejemplo, vamos a ver una pregunta. How many shares do you have in your room? Por ejemplo, y miren cuántas sillas tenés en tu cuarto. Perfecto. I have, y vamos a darle un número, four, o usted lo puede poner el número cuatro, ¿verdad? En números. Four shares, ¿verdad? Y ahí ya tiene su pregunta, ¿verdad? Junto con la respuesta del how many. Entonces sería como la manera más rápida de explicar el how many, ¿verdad? Cuántos tenemos. Entonces este how many se puede utilizar solamente con los que son contables. Todo aquello que nosotros podemos pluralizar, ¿verdad? Esos serían los contables. Todo lo que usted pueda pluralizar, ¿verdad? Pluralizar en el inglés, no en el español, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros cuando tenemos el pan francés, le dice, ¿y cuántos franceses hay? Le dice, sí, ¿verdad? Y bien, y él, la persona, ¿verdad? Con quien compartimos nuestra casita, empieza a cortarlos en la bolsa. Hay cinco. No nos alcanzan, hay que comprar más, ¿verdad? Entonces hay cinco. No, pero no se puede, ¿verdad? En el inglés no se puede. El bread, que sería, ¿verdad? El pan, el bread, se considera un no contable, ¿verdad? Y mire, teacher, y entonces, ¿por qué se considera un no contable? Porque al final el panadero le da lo que a él mejor le parece de la masa que ha invertido por la cora de pan. O sea, en algunos lugares, y yo hoy me di cuenta. Ocho pancitos. Le dan ocho pancitos, y así son, ¿verdad? Y son chicos. O le dan cuatro por la cora, o en otros lugares me he dado cuenta que le dan tres, ¿verdad? Dependiendo qué tan grande sea el pan. Entonces, ¿cuánto hay de harina en ese pan? Pues nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Y solo el panadero que hace el buñolito y después crece, ¿verdad? Y que si está lloviendo nos queda un pancito así, porque dice que el horno no calienta. No sabemos. No fermenta la levadura, teacher. Ah, no calienta la levadura. Ahí está descendiendo. No, no, no. Es que cuando está lloviendo, cuando el pan no está fresco, lo que es la harina de pan necesita más levadura para que crezca. Si no, no crece. Y no le ponen más levadura porque si no es más caro el pan, ¿verdad? Ah, no, teacher. Es más barato porque es más volumen. Oh, listen to that, ¿verdad? La levadura es más volumen. I've been rip-off, ¿verdad? I've been rip-off from my panadero, ¿verdad? He estado haciendo estafada. Rip-off es estafado, ¿verdad? Por mi panadero, ¿verdad? So, oh, you see. I'm learning something new here. Yo estoy aprendiendo aquí, ¿verdad? So, thank you for the explanation. Bueno, en este caso, ¿verdad? Como ustedes escucharon al compañero, tenemos levadura, ¿verdad? Ah, alguien lo sacó. Veamos. Aquí le vamos a poner que trata de entrar de nuevo. Tenemos levadura, tenemos harina y todo lo que conlleva hacer un pan, ¿verdad? En este caso... Sal, ¿verdad? Sal, ¿verdad? Todos los ingredientes, todo eso que necesitamos, en realidad nosotros no sabemos cuánta cantidad hay, porque hacen una masa y después hacen el buñuelito, ¿verdad? Me dice, teacher, ¿pero se puede pesar? Sí, se puede pesar, pero de igual manera. Usted necesita una unidad de medida para saber cuánto hay allí. Entonces, es ahí donde nosotros llegamos al how much... How much bread do we need, por ejemplo. Y cuánto pan necesitamos para ir al picnic, por decirlo así. We need... We need two bags, por ejemplo. Necesitamos dos bolsas. ¿Y cuánto hay en esas dos bolsas? Se lo venden en gramaje, ¿verdad? A veces las bolsas traen el mismo gramaje y puede decir que trae seis y la otra trae siete, o trae menos o trae más, pero el gramaje siempre es lo mismo. Entonces, al final, si usted necesita una unidad de medida para poder darle sentido a su oración, ¿verdad? En este caso, o en este caso, how much, para poder darle sentido, es un no contable. ¿A dónde más caen los no contables? Los liquids, ¿verdad? Los líquidos. Milk, ¿verdad? Coffee. Juice, ¿verdad? El delicious coffee, ¿verdad? El coffee. Es todo aquello, ¿verdad? Que por lo general es líquido también, ¿verdad? Es todo eso. Usted lo puede identificar como un no contable. ¿Qué otro? Salt, ¿verdad? Sal. Sugar, ¿verdad? Sugar. What else? The oil. All of them, ¿verdad? All of them are not contables, ¿verdad? Y miren, ¿por qué son no contables? En realidad, cuando vamos a comprar un galón de leche, pues no decimos una leche, dos leches, tres leches, sino que literalmente el galón dice cuántos litros trae, ¿verdad? Entonces, de esa manera sabemos cuánto hay ahí adentro. Pero contar así la leche no se puede. El maíz, incluso maíz, ¿verdad? El rice también, sí, muchas gracias, ¿verdad? El rice, ¿verdad? No podemos saber en realidad cuántos granitos hay. ¿Se pueden contar? Sí, but it will be harder. Pero eso sería demasiado difícil. Entonces, ya se le da la unidad de medida de la libra, del kilo, de lo que usted quiera, ¿verdad? En este caso, como sea que usted lo desee medir o sea más conveniente, usted le da ya una unidad de medida a esa bolsita que compra, ¿verdad? Nosotros compramos por libras. En México compran por kilos, ¿verdad? Entonces, todo eso que usted necesite darle una unidad de medida, al final es un no contable. Y ahí nos entra el dinero, ¿verdad? El money. Nosotros no decimos un dinero, dos dineros, tres dineros, cuatro dineros. No. Sino que decimos, en este caso, $100, $600. ¿Por qué sabemos cuánto le da? Pero es $1,000,000, ¿verdad? So, yes, we need that one. So, all of those are uncontable. And in that way, we use how much. What are we going to see at present? ¿Cuándo ustedes van a ver presente este how much? Generally, to ask prices, how much does it cost? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Por lo general, lo vamos a ver bastante, bastante tangible dentro de lo que es, dentro de lo que es el precio de algo, ¿verdad? How much does it cost? It costs $20, por ejemplo. ¿Verdad? Cuesta $20. Entonces, este how much se ve bastante tangible dentro de lo que es el dinero, ¿verdad? Y dentro de la cocina, ¿verdad? Dentro de lo que es el área de la cocina, se ve bastante tangible porque ahí le preguntan por todo esto a usted, ¿verdad? Todo esto. Entonces, dentro del área de dinero y la cocina, usted va a encontrar este how much bastante presente. Ahora bien, si usted le está dando una unidad de medida a algo, como por ejemplo, how many. ¿Cuántas cucharadas de azúcar quieres? ¿Cuántas cucharadas de azúcar quieres? Escoge, ¿verdad? Si quiere el número o escrito, ¿verdad? En letras. Igual tú. El número, solo en números, es informal. El número en letras es formal. Si usted va a estar escribiendo algo en el cual usted le está pidiendo, ¿verdad? En números, escribanme en letras, pero no en números. Porque en este caso no es elegante, ¿verdad? Como le digo, es informal. Así, con esa palabra informal nos quedamos. Si es una nota o es algo que usted está mandando para alguien que ya se conocen, tienen cierta cercanía, familiaridad y no hay ningún problema. Y no es nada serio, ¿verdad? Usted puede mandarlo con números, si no, escribanlo en letras. Volviendo a lo que es esto, como ustedes pueden ver, la sugar. Sí, la sugar es no costable. Sí, cuántas cucharadas yo le he hecho a mi café, a mi té, a lo que usted desee, ¿verdad? Entonces, las spoons ya le están dando la unidad de medida a la sugar y yo solo quiero saber how many de ellas usted va a tener, ¿verdad? Si ya fuera solo literalmente el azúcar, yo diría how much sugar do we need, por ejemplo. Y mire cuánta azúcar necesitamos. How can say we need two pounds. Necesitamos dos libras, ¿verdad? We need two pounds. Y ahí está. Y ahora bien, ¿por qué cambiamos a how much con la sugar? Ah, por la simple y sencilla razón, porque aquí a la sugar, que es por lo que yo estoy preguntando, y ella es la protagonista, ¿verdad? Literalmente es la azúcar. Y la azúcar, volvemos a lo mismo, no la podemos contar a menos que tengamos una unidad de medida. Y aquí tenemos las pounds, ¿verdad? Lo que son las libras. Entonces, ahora sabiendo eso, sabemos que los contables, ¿verdad? Son todos aquellos que se pueden pluralizar a los que les aplicamos las reglas. Quería decirse así. Y los no contables, ¿verdad? Que vamos a ponerlo por acá. No count. Y vamos a ponerle por acá unas stars. You cannot... You cannot pluralize them, ¿verdad? Usted no los puede pluralizar. No hay manera. Ok. So, eso sería como que la diferencia entre how much and how many. Are we clear on that? Estamos bien hasta ahí. Yes, teacher. Thank you. Someone else that might have a question. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? How many parks are in your city? How many what? Parks are in my city. I'm not quite sure. Muchos. Ah, there are many. Bye. Entonces, si ustedes quieren preguntar, ¿verdad? How much parks are in your city? There are many. Hay muchos. No sé el número. De nueva cuenta, esto es una demostrativa. ¿Verdad? Hay. Hay muchos. Aquí hay tantos. ¿Verdad? They are called demonstratives. The demonstratives, once again, este there, lo único que hace es sustituir esto. Los parks. Right? There are. Entonces, nosotros utilizamos el are. Algo que ustedes tienen que recordar. Toda, todita la vida, cuando usted esté utilizando plurales, usted va a ver el are. En lugar del is. Si usted tiene un is, ahí vamos con cuestión singular. ¿Verdad? Entonces, recuerde usted eso. Siempre, siempre recuérdelo. ¿Verdad? Si no tiene un marcador como how much or how many. Y usted ve un there. Lo que usted le va a determinar de lo que está hablando va a ser este verbo. Y si es un is, es singular. Si es un are, es plural. Entonces, siempre va a ser así. ¿Verdad? Así que sí sería. ¿Se puede utilizar así? Sí, se puede utilizar así. Hay muchos, ¿verdad? No estamos seguros. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? No. All fine. All right. Este, solo déjenme ver la tendencia once again. Solo quiero ver la asistencia otra vez. Jorge Mejibar, ¿estás aquí? All right. Okay. Juan Herrera. Gracias. Thank you. Oh, you are here. You are the one. All right. Thank you. So, Mauricio Velázquez. Not here. All right. Osvaldo Tobar. Not here. All right. And Tania Moreno. Not here. Okay. Thank you. All right. Déjenme ver algo. So, muy bien. Entonces, continuemos. Is there any other questions? ¿Hay otra pregunta? ¿More questions? No. There we go. This is a look at yours, right? And how much? Do you have questions regarding to this dialogue, the vocabulary? ¿Tienen preguntas? ¿Tienes preguntas sobre el interés de este diálogo? ¿Tienes preguntas sobre el interés de este diálogo? Um, I have, I have, I have, I have, I have, for, eh, esta, bonus, ¿cómo se, cómo se pronuncia? Bonuses. 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 Mm-hmm. Bonuses and bonuses. Mm-hmm. Okay. Thank you, teacher. Bueno. ¿Y saben alguien más? Do you got any questions so far? No sé si hay una pregunta. Easy. Per year. Per year. Per year. Cada año. Cada año. Per year. Okay. Per month, por ejemplo. Se puede utilizar por mes, ¿verdad? En este caso este es lo, la palabra que nosotros decimos cada año, cada mes, ¿verdad? Per week. Cada semana. Per, uh, what else? Per year, etc. Right? So, entonces, este, este per es esa palabra que nosotros utilizamos cuando nos decimos cada año, ¿verdad? Cada semana. Cada mes. And so on. Mm-hmm. Okay. All right. So, another question that you might have. Questions? In this case, for example, I can say per month is the same with, I say, every month or monthly. Oh, no. That one, it will depend. If you say per month, it means that is every month. Right? In this case, it's going to be taking place in a specific day. For example, every 30th of the month. So, per month, you get it. Right? So, entonces, ese per month va a ser cada mes en un momento en específico. Right? Uh-huh. So, if you say every month, it means that este mes, mes siguiente, mes siguiente pasa. Este per month puede que no pase todos los meses, ¿verdad? Y every month, eso también es consecutivo, ¿verdad? Son como palabras redundantes hasta cierto punto, pero este per month tiene su, bueno, como su pequeño trick, ¿verdad? Entonces, este, yo les sugiero que si usted quiere enfatizar que hay algo que se recibe cada mes, pero sin ninguna falta, utilicen el per month, ¿verdad? Entonces, si usted lo recibe cada mes, sin falta, per month. Entonces, eso va a ser consecutivo. Every month puede que sea. Este sí, el otro no, y hasta el siguiente nos caiga completo, ¿verdad? Eso como que se va acumulando, ¿verdad? Entonces, este yo les sugiero que lo utilicen para algo que ustedes están seguros que sí o sí pasa dentro de cada mes. Ok. Thank you. You're welcome. So, another question that you might have. No more questions? Well, we're about to go, ¿verdad? Ya casi no vamos. Alright. Teacher. Diga. Y siempre, siempre es igual que después de la clase se queda uno con los diez minutos, ¿no? Sí. Sí. Siempre es igual. Ah, ok. Sí, sí, siempre. Este, acá, ¿verdad? Yo, mi política siempre, siempre ha sido volunteers, right? Instead of going on the list. Siempre ha sido voluntarios en lugar de ir en la lista, ¿verdad? But that's, but that's, but that's me, right? So, that's so true. So, that's so true. Diga. ¿En el módulo anterior era por orden de lista? Uh-huh. Sí, siempre ha sido así. Ah, ok. Yeah. Es que la verdad es que siempre ha sido así, ¿verdad? Pero yo sé que no, que a veces no se pueden quedar, hay otros que no, hay otros que sí. A veces la persona que está en la lista no, pues no está, ¿verdad? Entonces, I'm being always like, like really open, right? Yo siempre he sido bien abierta, ¿verdad? Entonces, si alguien desea quedarse como voluntario, I respect that. Yo se los respeto. Si la persona que, pues, le tocaba en ese momento y gusta cederle el puesto, también lo puede ceder y seguimos en la otra semana. At the end, ¿verdad? O seguimos el siguiente día. At the end, it's the same. Al final sale lo mismo. Porque se queda uno y solo pasa y se va atrasando el otro, ¿verdad? Es así. Es cierto. Yeah. So, that's, that's the way that I see other things, right? You need to see it easier, not complicated, right? Esto. Siempre vean las cosas de manera, ustedes sencillas, ¿verdad? No se compliquen. La complicación nos trae estrés y el estrés nos trae la infelic... La infelic... Happiness, I'm sorry. I cannot say in Spanish. Nos trae la unhappiness. You don't feel happy. Aquí, ¿verdad? No es para que usted venga y se sienta, ay, no, ya voy a entrar a la clase, que usa, ¿verdad? Y todo eso cuando uno está así. No, siéntese feliz de entrar. Piensa que va a aprender. Piensa que va a preguntar, ¿verdad? Piensa que por un momento va a estar en una pequeña terapia, ¿verdad? Y va a olvidar todo para concentrarse solo en el inglés. So, give it a break to your brain, right? Hay que darle siempre un pequeño break, un descanso a nuestra mente, ¿verdad? The mental health is something that no one talks about it, but it's really important. La, pues, lo que es la salud mental, ¿verdad? Muchas personas no hablan de eso, pero sí es algo realmente importante. Entonces, I'm always trying that you can feel comfortable, right, with the class. Maybe not with me, right, but with the class. Entonces, mi propósito es que ustedes se sientan bien con la clase, ¿verdad? Si ustedes a veces oyen que le di un pequeño joke o algo, ¿verdad? De nuestra vida diaria, es para que usted sonría un poco, ¿verdad? No esté serio. No es bueno, ¿verdad? Nos vamos a, nos vamos a rogar más rápido. Decía mi abuelita, tú, serio. Nos vamos a rogar más rápido. Así que sí. Bueno, este día le toca a, le tocaba la vez que... Ah, no, no se preocupen, ¿verdad? Este, yo como les digo, yo los entiendo, ¿verdad? Y los comprendo. I do have an extra job as well, ¿verdad? También tengo un trabajo extra y sé lo difícil que es, ¿verdad? Y es un esfuerzo, ¿verdad? Y la verdad es que a mí es esto, ¿verdad? Esto, literalmente, el inglés es lo que me dio de comer durante toda la pandemia. Es lo que me ha dado el comer durante toda mi vida. No solo como maestra, sino que también en otras áreas, ¿verdad? Por eso le digo, aprenda todo lo que pueda. Porque aunque usted no tenga un título de eso, si usted sabe hacerlo, lo van a contratar, ¿verdad? Entonces, learn everything. So, yo los entiendo. O sea, yo como les digo, yo nunca, nunca, nunca lo voy a juzgar, ¿verdad? A nadie. Porque me digan, mire, teacher, no me puedo quedar. Por eso siempre pido un voluntario, ¿verdad? ¿Quién se puede quedar? ¿Quién no tiene la disponibilidad, verdad? Entonces, I don't go by the list. I ask a volunteer, ¿verdad? Como les digo, al final siempre salen los 20. Entonces, igual un voluntario, that's fine with me. Esto está bien para mí. Pero como acá, lo que ustedes digan, me dijeron por la lista, ¿verdad? Yo siempre me voy por la lista. Ustedes están más cómodos. Como les digo, es su comodidad lo que a mí me interesa con la clase, ¿verdad? Lo que ustedes sientan mejor. Así que hoy, bueno, no sé, en realidad le tocaba a Fabiola. Pero no sé si ya se puede quedar. O si hay alguien que desea quedarse, que tenga alguna pregunta, también se puede quedar. Y pasamos a Fabiola, ¿verdad? Para el siguiente día. Ustedes me dicen. O si Fabiola desea stay, you can go. Ah, it's here. Hola, teacher. Es que yo ando solo 2%. Ah, ok. Si me aguanto no hay problema. Yo me quedo, pero solo tengo 2% en mi teléfono. Sí, no creo que le aguante mucho, porque es una conferencia. Entonces, lo dejamos para mañana y no sé si hay algún voluntario que se quiera quedar. ¿Usted se quiere quedar, Gabriel? Sí. Gracias. Bueno, ya saben. Así, ¿verdad? La verdad es que, if we talk, we are going to get understand. Si nosotros platicamos, ¿verdad? Siempre hay manera de resolver las cosas. Así que, you might free to go. Go and rest. Relax. We will see us tomorrow. Take care. Tomorrow. And I hope to see you. Have a good night, my friends. Cuídense. Pasen buenas noches. Take care. Good night. Rest and relax. Good night, teacher. Good night. Take care. Good night, teacher. Good night, Anita. Take care. Good night. Good night. So Gabriel, we are going to wait for the rest of the class to get out so we can be just only you and me, right? Let's see if they get disconnected. 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 Porque fíjense que si está con sus compañeros ya no se van a poder hacer login mañana. Dígame, how can I help you, Gabriel? ¿Cómo le ayudamos, Gabriel? Ok, teacher. Tengo una duda en la palabra que se escribe, ¿Cómo se pronuncia? Where, in where part, in which part? ¿Es in the dialogue or is something separate? ¿Está en el diálogo o es algo separado? No, es algo que yo tengo así separado. Semi y stammer. A ver, spell it for me. De letré M, por favor. Sí. No, perdón. Sí, es. No, 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 no. Es, es, es. F? Es, es, sí. No, ¿cómo se pronuncia la S? Se me ha olvidado. S. Este, ajá, ese es. A. A. Y. En. Y. 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 M. Ok. Chao. And the other one. Pronunciación. En la pronunciación, ¿cómo es? Solo es esta, no hay otra. Sí, sí. Ahorita es esa. Ahí está. Pollution. Pollution. This one. Pollution. Pire. Pire. Like this? Pire. And not go on R. With R. Pire. Ah. Ahorita. It. Oxfam. Oxfam. this one yes por momento solo estas son ok this one is same 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 and this one is pollution 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 this one is pair 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 and this one is often 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 perdón es often y el otro es often 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 el que se le sea más fácil ahí permítame 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 ay perdón entonces este es often y often often y often often y often ok ¿cuál es la diferencia? ninguna solamente que las dos pronunciaciones son aceptadas de nueva cuenta es per 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 and this one pollution 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 y es same 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 ok ok lo que es la conversación de conversación el segundo diálogo que era hey church I had a question for you do you have you have pay vacation at your church no sé si está bien la pronunciación ah this one ajá la primera ajá hey judge I had a question a question or question 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 la cura says question 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 ok um there is that you have do pay you have a pay no paid paid pay ok ok vacation vacations 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 la s vacations 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 ajá así muy bien vacations ajá at your church are at at your 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 job 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 and at your job at at your job job at your job your job cuidado porque fíjense que está en el at me agrega una s entonces no lleva s at 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 okay at your job your job así es mhm this time yes yes I do I do I do I do room how about 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 you you about you vaya con ese con ese ténganme cuidado porque el yo yo no es así es you imagínese que en lugar de esta y tiene una i de puntitos you 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 how about you how about you your job así muy bien me too me too así me too me too me too me too I have pay pay vacations 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 haga de cuenta y caso que tiene una sh vacations 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 how many how many days 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 okay es que me cuesta un poco la pronunciación está costando quizás más que todo más práctica tiene que practicar más pero para mejorar su pronunciación tiene que escuchar este o ver televisión en inglés eh empiece escuchando música si a usted le gusta algún género en específico busque ese mismo género en inglés para que le ayude y eh si le gusta alguna canción empiece a repetir esa canción y le va a ayudar con su pronunciación porque acá no es que sea demasiado costoso porque si lo hace porque ya nos dimos cuenta que si lo está haciendo pero es cuestión de que tiene que practicar más si no le llama atención mucho la música o ver televisión intente practicar los diálogos tanto como sea posible de repetirlos lo más posible si no la verdad que si si me gusta mucho la música de inglés es más si tengo música así en videos para para practicar también y igual si Diana no no continúes por favor igual este en determinado tiempo pues paso un poco a ese quizás escribiendo pero si me cuesta quizás más que todo en la pronunciación o y las palabras hay palabras que me cuesta pronunciarlas más siempre va a haber algo que nos complique pero es con práctica verdad acá lo que sucede es que tenemos que practicar todos los momentos que sean que podamos para que sean posibles para nosotros poder practicar verdad sin obviar nuestras responsabilidades diarias entonces es solamente hacer la la práctica tanto como se nos sea posible o el fin de semana o durante un par de minutos en la semana etcétera porque si no hay práctica vamos a seguir igual verdad hay que practicar la verdad que sí exacto no igual este a veces no me quedo solo con la clase es bajo información en las redes sociales igual tengo un cuaderno que que ahí tengo aparte todo lo que voy a lo que va haciendo su trabajo está bien si es válido verdad lo que sea que usted sienta que le mejora su aprendizaje do it hágalo porque uno le puede dar muchos consejos pero igual ustedes personalizan el consejo y lo que funciona para ustedes verdad what works for you es que sí va entonces gracias un placer Gabriel nos vemos mañana nos vemos mañana take care good night rest and relax bye